¿Qué tal mi gente? Pues andamos grabando una rolita nueva por ahí para un amigo que es boxeador y que ya anda pegando en las grandes ligas de parte de sus amigos de Primero Ministro. Esperen esta rola, viene con todo. Dale. Mis bendiciones se las dedico al Señor. Mis bendiciones se las dedico al Señor. Dale a la canción de los ministros. Vamos. Estoy haciendo rap. Rap. Es lo que no sé que sea pero... Por madre mija. Quiero ser campeón, mi familia en la mente y siempre a donde voy Tengo claro lo que quiero y lo que soy, gracias a mi padre fue el que me heredó Los puños que me trajeron hasta hoy, los golpes de la vida fue que me instruyó A no bajar la guardia a pesar de todo, mis bendiciones se las dedico al señor Cuántas armas parecían Mi padre siempre me decía que grande yo siempre llegaría No te lo he querido No te doy No te amo Me embarazo a todas Me nace ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos hermanos!